Pues si, estamos de vuelta. Jenny, ¿cómo quisiera que te hicieran esto? Jenny, me vas a decirle a Papi Chua. Vamos a soñar. ¿Pero de qué sirve que le haga? Para el momento, babo. Ajá, es que no lo falo. Vamos a la mamá de la patita. Vaya, porque tenemos los dos patitos así. Los dos patitos. Para alguien que lo va a valorar, sí. Yo diría que una cosa así... Así ya como... Tú y yo, aquel, ya nada más al propio esposo. Que en carcazo. Nunca te arrepientas de dar lo mejor de vos. A la persona, pues igual. Siempre se arrepienten. Mira, disfruta los momentos... Es normal, babo. Después, luego recordar los felices y luego... Es que el problema es que siempre te acordás de los felices, y vienen los malos también cuando te... Todavía son más malos que buenos. ¿Qué es lo que uno quisiera? Quédese con los buenos y los demás. Sí, es cierto. Si una persona te dio felicidad, mejor quedate con los buenos y no con los malos. Allá la persona. Lleva pilas. Como si está chulo, la felicito, picha, le quedó... ¡De maravilla! Hoy... No lo estuviste a hacer, pues... No lo pudiste a hacer. Es que los petas los gustan. Mami... ¿Por qué no lo haces así como yo quería? Hacerlo. En todo esto blanco, poner las pétalas que tenés ahí arriba, a ver. Como rodear el corazón. Como rodear el corazón. Solo poner... Ajá, darle así. Así. Ah, pero bonita, obviamente. No, no. Ajá, algo así. No, pero no. Es que hay un zapato. Unas excepciones. ¿Qué excepción? Aquí. No, una decoración así, anda quizás en más de 200 dólares. ¿Crees? Sí. Sí. ¿Por qué? No, la verdad sí, es algo carito. Sí. Creo que aquí pedí un ganchito más de un ganchito que abajo. La verdad sí, es algo. Sí, algo así. No, ya. A lo mejor yo lo hago para eso. Lo que pasa es que uno no tiene el tiempo. Cierto. ¿Ah? A mí no me dieron precio, pero sí es algo carito. Sí está. Sí está. No, pero sí es caro esto. Hacerlo así como... Es más, creo que es por arroz. No, no sé. Porque si te hacen esto, es caro. Porque imagínate lo cuánto vale el chimbo y todo eso. Es muy caro. Ni para usar barato. Pero para el momento de decir... ¿Vos qué te gustó? El detalle. Las personas que tal vez van un día de hogar. No, ya llega nada. Que solo diga arroz y bien. Y bien. Ya está joven todavía. Ay, no. Babo, ¿de qué le puedo hacer a mí? Mejor que estés a morir en algún momento? Pues... Vamos a morir feliz, babo. Es una preocupación que tienen porque... Las cosas llevan puro. Si ya no llegan a la vida, pues... Ya no moran. Cállate, negro. Nada más hay que reaccionarnos. Sí. Bueno, pues voy a ver qué más... Qué hacen allá afuera las demás. Ya vuelvo. ¿Vos querías? Gracias por comprensirme. Te amo. Te amo, Dios. Algún día... ¿Vas a hacer una mía así? Mara Gordo, tomate una foto. Y no le estoy yendo a nadie. Pues que voy a tomar una foto. Cuando todo esté terminado. Una foto y un video para que digan que a mí me lo hicieron. Vamos a grabar a ella, nosotros. Si no puede hacer nada. No. 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 Te amo a ti. Ni modo, de una u otra manera. Es ser bonito queremos que repara a ella. WEPHASI así. No ser como a mi novio. No, es que no hay la mesa aquí, pues. Sí. ¿Cómo lo van a poner ahorita? Pero es que no buscan ni escoba, lo están ocupando. ¿La escoba? Sí. ¿La vas a poner? Ay, miren qué chiquita la puse. Awww. No, así le está quedando bonito. Está bien. ¿Qué van a formar ahí, mam? Solo por aquí. Yo me estoy imaginando que le estoy haciendo una cera romántica como chavo. Y se quedan las mentiras. ¿Cómo no ha venido, mamá? Me mataron la inspiración. No le notó. Ni nada, papá. No, mentira. No, mis niños a ver qué andan haciendo. Miren, miren, mi amor. Yo me bañé, pero usted me terminó de bañar. Yo me salí de cuatro. Aquí está otra. Con la otra. Con la otra. Con la otra. Con la otra mujer andan el seco. Y ella ni cuenta. A poco. Y yo tratándolo así. Con la otra mujer. No creo que el seco sea así. No creo que esté haciendo ejercicio. No, no, no. Con la otra mujer. No, el seco no está ahí. A la otra mujer andan. Haciendo cardio ahorita. Haciendo cardio. Haciendo cardio ahorita. Ah, es así, miren. Ya ven que así es como se más piensan las cosas. Así, miren. Con la mamá. Ya me acordé de una imagen ya. Fue San Salvador, creo. No te acordás que te contó que estaba enfermando. Ayer me dijo. Ayer también. Y yo acababa la mamá y no me cortaba. Qué barbaridad. Ya. Así es como. Así es como. Ay no. Es que la mujer celosa. Sí, era porque. Ah, no. Eso es lo malo. ¿Vuelve a ayudar? ¿Cuánto vale cinco dólares? Dos dólares vale. Mira. Qué valor hueva. Qué vergüenza hueva. Ya te llego. La mujer celosa como siempre. Pensando que el hombre está haciendo cosas malas. A ver, ¿por qué va? Somos bien santos. Ah, es cierto. No, hija. No somos santos ni siquiera. El mismo hombre tenemos de santos. No. Pero esa mujer intentó. Uy. ¿Qué papá? ¿Qué papá? Que fracasamos o la cosa. ¿De espera? Pues sí. Dice que nadie en nuestro mundo es fiel. Hasta la mujer. Fiel o santo. ¡Santo! ¡Santo es la cosa! Que fiel ya sabemos. ¿Quién no lo va a saber? No. Es que a veces. Infiel puede. ¿Cómo es eso? Que pecan. Hasta con la mirada pueden hacerlo. Y no sé por qué se le dicen. Los hombres son infieles. Los hombres son infieles. Los hombres son infieles. ¿Y los hombres son infieles? Ajá. No. Ajá. Si no lo dejes dejar de mal hija. El sapo está el testigo. Ya joder. Solo los hombres son infieles. Sí. Sí. Hay que si viajar. Solo los hombres. Hay desgraciados que son estos hombres. Super desgraciados. Oye que ya es amigo. Oye que ya es amigo. y lo venía a contar anda a verlo y después lo decís anda a revisarlo al teléfono deja de estar discriminando a mi papadita mi papadita que papadita y ella misma lo movió no ella no lo movió no lo movió hasta a mi no yo como me quedé aquí como que es pelica no la papada no fuiste si yo lo moví yo creí que de enfrente había sido no es que para pasar ah ok mirame de chicle que paso la misión de ahora es incendiar voy a chillar porque también quiere esto no un caminito si caminó dentro de todo y en elio porque no lo iban a hacer así ay que bonito también lo contrataría iba a ser diferente iba a ponerlas acá pero quería ver como salía y cuando y si esto le llega a como te digo se va a explotar ay que no ponga ella digo y esto va a ser ese me imagino como le va a tronar pero pero diferente por eso pero algo así como acá si allá así sinceramente mi respeto para esta ficha es que si tiene creatividad no que si mi mamá es una fiat fíjate que mi mamá o mi mamá era una mamá primera pero si tenía bastante creatividad que bonito si tienen demasiada paciencia y usted a mí me gusta a mí me gusta pero si yo mi papá y mi mamá tienen creatividad ajá porque no crearon porque me hicieron a mí todos quemaron pero me hicieron mal hecho pero me hicieron amistad de proceso iba cuando se le fue la creatividad o que no porque dice no tiene razón eso te gusta maportillo eso te gusta maportillo si te la acabaste ay ella me dijo pey que le dijera eso y yo también que me acabe ella me dijo pey mire yo voy a dejarla a ella un poco de estirro mire David le descubrí la trampa esta destrucción de David le descubrí la trampa mire a enjaranar me iba a llegar con usted y estoy viendo que esto no tiene helio es que como los acabó le echaron aire normal bien porque si yo voy a hacer que voy a contratar si va que si voy a contratar tiene que hacer algo que si recuerden músico pagado no toca bien que no paguen para necesito toda la plaga en mi en mi en mi el 14 de septiembre que bonito me había fijado lo combinado que hermoso pues si para que edita la plaga? no es la misma es la misma pero cada mismo para el 14 14 de septiembre porque el 14 de septiembre no es la misma no es la misma no es la misma su esposa aparte de su mamá aparte de mi mamá no no ay 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 que no No, es suyo, es cierto. No, es la peor desilusión. Asustado, diría yo. Ya le contaron, pues. Cada uno está valorado en 5 dólares, pero ya se emocionaron. Se emocionaron, pero está bonito. Está bonito, está bonito. Miren, y por qué no ponemos, para que dé un toquecito, miren, ponemos todo lleno de rojo, la lámpara. Y va a dar como. Miren, miren, lo que les voy a contar. El helio, miren, a la picha les costó. Y así dura poquito. Costó 70 dólares solo para que. El tanquecito. No, cama, es que al jalarlo. Miren, por qué no conseguimos. No, muévanlo todo completo de rojo. Ahí, cabal, se va a ver como un colorcito rosadito. Solo rojo, sí. Para que la luz no sea blanca, sino que va a ser como. ¿Ya me entendieron, pa? Se va a ver como luz neon, más o menos. Así, bien bonito, bien opaquito, pero el rojito. Ah, tiene idea. Obvio, hija. Si no creas, no creas. Yo también soy romántico. Ah, calma. Lo que pasa es que no lo practico, pero tengo eso dentro de mí. Sabíamos que nos hacía falta una cabeza. No, sí. No, yo siento para los acachos. No, pero si, ya se ve bien diferente. Sí, se me va diferente. No me molesta mucho. Aquí, regadito, así, en la cama, puede ser, en la cama, en la cama, en la cama. En la cama, en la cama, en la cama. Es que yo digo que es por la clase de lobo. ¿Por la clase de lobo? Por la clase de lobo. De lobo, de helio. Mire, este, ¿qué le iba a decir? Ajá. Este, ah, qué nombre, para cosas así consigamos, pero ya un tanque de helio, pero ya formal, un chingo, de lo que se rellena. En Calasucia no, tiene que ser en Oxigasa, creo yo, o no sé cómo se llama. Sí, ahí, quiero una cena nombrada, quiero que me la hagan así. Pero es que, mire, escucha. ¿Cómo no puedo hacer una cena romántica en el canal? Ah, ok. Que de verdad que aquí ya no me pueden hacer solo cena romántica, sino que velada romántica. No, pero sí, fíjense que aquí sacamos todo, una mesita aquí en medio, ya una decoración así con aire acondicionado. Está bonito. Y una camita así, pues sí, porque imagínese una cita romántica, como por ejemplo, para la Bessy y Mario. Hola, la Bessy y David. Dale. Ah, Mabe, hacelo vos, que te cueste, chido. ¿Quieres que le traemos a... Espera, regresamos, tiene un video.